Buenos días, soy Luigi de Chiara, embajador de Italia en México, y me da mucho gusto unirme a la campaña Dignity Unlocked y a la celebración del Día Internacional de Nelson Mandela, que nos acuerda que los reclusos, los privados de libertad, son parte integrante de la sociedad y que tenemos que cuidarlos y promocionar mejores condiciones de vida en las cárceles. Italia desde 2019 coopera con la UNODC México y con la Subsecretaría de Penitenciarios de la Ciudad de México con la colaboración del Poder Judicial de la Capital en un proyecto piloto muy prometedor que se llama De Vuelta a la Comunidad. Con el proyecto simplemente buscamos brindar capacitación para los reclusos en varios sectores como reforestación, cuidado de áreas verdes, de manera que cuando salgan de la cárcel tengan capacidades profesionales que les permitan encontrar un trabajo y de no reincidir en el delito. Este programa deriva de una experiencia italiana que ha sido muy exitosa y los resultados que hemos tenido hasta ahora en México son muy prometedores. Entonces, únete tú también a la campaña Dignity Unlocked.